La movilidad es un tema de gran importancia en la actualidad, ya que está directamente relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de las ciudades. En este sentido, la movilidad multimodal ha ganado relevancia como una solución para mejorar el transporte urbano y reducir el impacto ambiental. La movilidad multimodal se refiere a la integración de diferentes modos de transporte en un solo sistema, permitiendo a los ciudadanos utilizar diferentes medios de transporte de forma eficiente y conveniente. Esto implica la combinación de diferentes formas de desplazamiento, como el tren eléctrico, el patín, la bicicleta o cualquier otro medio de transporte que no emita contaminación, con el fin de reducir la dependencia de los vehículos que contaminan y disminuir la congestión en las calles. Privilegiar al peatón es otro aspecto elemental en la movilidad urbana, ya que promueve la equidad y la seguridad de los ciudadanos. Es importante que los espacios urbanos estén diseñados de manera que el peatón se sienta seguro y cómodo al transitar por la ciudad. Esto implica contar con banquetas amplias, zonas seguras entre cruces para el peatón y rampas con accesibilidad para personas con discapacidad. Jalisco, al ser un estado grande, tiene el potencial de generar cambios significativos en materia de movilidad. Aquí ya se implementa el sistema multimodal y Jalisco es referente, le da giro a las viejas costumbres y patrones de uso de vehículos contaminantes, promoviendo un transporte más sostenible y amigable con el medio ambiente. Además, es elemental que la movilidad tenga accesibilidad para personas con discapacidad. Esto implica contar con aparatos de sonido en los espacios públicos que permitan a las personas con discapacidad visual transitar de manera segura, así como rampas y otras medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad motriz. La movilidad es un tema importante que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover un desarrollo sostenible en las ciudades. La movilidad multimodal, privilegiar al peatón y promover el transporte no contaminante son aspectos fundamentales para lograr una movilidad más eficiente y amigable con el medio ambiente. Jalisco, como estado grande, tiene la capacidad de implementar estos cambios y ser un ejemplo a seguir en materia de movilidad urbana. Es importante garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad y promover espacios seguros y confortables para el tránsito peatonal.